Nueva jornada de llegada de pateras a Canarias. Durante este sábado unas 22 embarcaciones con casi 600 personas a bordo han llegado a las islas, entre los rescatados dos mujeres embarazadas y un bebé. La mayoría de sus ocupantes han sido trasladados al ya abarrotado muelle de Arguineguín en Gran Canaria. También se han registrado rescates en aguas cercanas a Fuerteventura y Tenerife. Durante la jornada también han continuado en Gran Canaria los traslados de inmigrantes a establecimientos turísticos desde Arguineguín, donde solo durante la mañana del sábado había unas 1.700 personas. Entre ellos el Hotel Waikiki de Playa del Inglés, que aloja a 286 inmigrantes, trasladados desde el pasado viernes. Se suman así a los 6.000 que hay alojados en diferentes inmuebles turísticos de la isla. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, ha demandado un gobierno central capaz de dar una respuesta digna a los inmigrantes que llegan a las islas. En un comunicado ha reprochado al gobierno que aún no haya dispuesto de las necesarias instalaciones públicas para su acogida. La patronal turística también pide que se derive a los inmigrantes a la península, de manera que se distribuyan de forma solidaria entre las comunidades.